Vamos a Tallahassee, donde está nuestro gobierno estatal, yo soy partidario de que lo traigan a Miami, pero han tenido una reunión extraordinaria que empezó hoy con el tema de los seguros, porque tenemos una crisis de los seguros de vivienda, algunas aseguradoras se van, otras están quebrando, no quieren asegurarnos, están agobiadas por el fraude, entre otras cosas, y nosotros agobiados por los precios. ¿Cómo resolver este difícil problema? Pues uno de los especialistas en ese tema es el congresista Tom Fabricio, el representante estatal republicano. Muchísimas gracias, congresista, por estar con nosotros. Buenas noches. No oigo. Bueno, pero cuéntenos qué pasó hoy. No escucha el congresista. Bueno, yo tengo algún adelanto, hice mi investigación de qué pasó. Hay dos proyectos de ley para tratar de resolver esto que se han propuesto. Ya pasaron el comité de aprobaciones, hay dos billones de dólares, dos mil millones de dólares envueltos. Van a pasar mañana al pleno del Senado y mañana también empieza la discusión en la Cámara Baja. ¿Qué pasa? Que una de las propuestas, y yo estuve hablando con Tom Fabricio esto por la tarde en la radio, es que se va a crear un fondo para que esas aseguradoras se sientan más seguras y en caso de alguna crisis haya un respaldo. Mi duda es que ese dinero es de nosotros, de los contribuyentes, y me parece un poco gracioso que tengamos que pagar a unas aseguradoras que cuando nos paguen a nosotros en caso de una crisis, nos paguen con nuestro propio dinero. Y entonces ahí hay una duda tremenda sobre este tema. La otra duda es la de por qué no nos permiten abiertamente ir a buscar aseguradoras en un mercado libre a nivel nacional. Si me escuchó o no, representante, más o menos repetí lo mismo de la radio en la tarde. ¿Qué pasa con este fondo para las aseguradoras? Hola, Juan Manuel. Disculpa, es que el audio se me cortó, pero ahora lo oigo. Entonces, lo que está pasando es que aquí en la Florida, obviamente, estamos en un poco de crisis de los seguros, porque principalmente tenemos aseguradores que están quebrando. Este año hemos tenido tres aseguradores de propiedad que han quebrado y un cuarto que tuvo que tumbar más de 60 mil polizas. Entonces, es un problema bastante grave porque los propietarios necesitan seguros. Entonces, una de las cosas principalmente que estamos haciendo para parar el asunto de las quiebres, porque la temporada de huracán empieza ahora el primero de junio, necesitamos tener un mercado estable. Entonces, estamos estableciendo un fondo para sostenir estas compañías que están a punto de quebrar para que se mantengan mientras es esta temporada de huracán. Entonces, eso está pasando por el Senado y mañana comienza la sesión extraordinaria en la Cámara y vamos a escuchar estos proyectos de ley y esperamos pasarlo antes del fin de semana. En la tarde, hablando en la radio, yo le expresé mi preocupación de que ese fondo, a fin de cuentas, es dinero del contribuyente. Incluso cuando fuera dinero federal, es también dinero del contribuyente. ¿No es una ironía esto? Es importante entender que si no se mantienen estas compañías sin quebrar, todos estos propietarios van a perder su seguro y van a ir a Citizens Property Insurance, que es efectivamente un asegurador del Estado, y eso puede ser hasta más costoso. Entonces, esta es la mejor, en mi opinión, y creo que en la opinión de muchos otros, esta es la mejor opción. No es una opción ideal. No quisiera tener que hacer esta opción, pero estamos en una situación de crisis de los aseguradores. Entonces, tenemos que mantener el mercado para poder tener estas opciones, específicamente porque comienza ahora la temporada de huracán. ¿Y no es otra opción liberar el mercado y permitirle a las personas, sobre todo las que tienen ya sus casas pagadas? Porque yo entiendo que el banco pueda poner obstáculos, pero quien tenga su casa pagada, que vaya a buscar seguros en el mercado nacional, más allá de la Florida, ¿por qué no? Sí, hay opciones. Para personas que tienen sus casas pagas, hay muchas más opciones. Los aseguradores afuera es simplemente los aseguradores que están aquí en la Florida. Toma un poquito más esfuerzo. Si uno tiene su casa paga y tiene la habilidad de buscar un asegurador afuera del Estado de la Florida, que posiblemente le den una opción mejor. Pero por la mayor parte, las personas que tienen hipotecas, son la mayoría del mercado aquí en la Florida, de las personas que compran seguros. Y hasta ahora, lamentablemente, estamos en un mercado bastante cerrado y estamos requeridos a comprar seguros aquí en la Florida. Idealmente, yo soy de la opinión que me gustaría posiblemente tener la opción para que todo el mundo decida por su cuenta dónde ellos compran sus seguros. Si es un asegurador de la Florida, un asegurador de Georgia, un asegurador de cualquier otro sitio en el país, debe ser así de esa manera. Debe ser un mercado libre. Pero tenemos otras cosas que lidiar antes que lleguemos ahí. Y además de eso, además de este fondo que estamos estableciendo, hay bastantes otras cosas porque la causa realmente de lo que está pasando y por qué los aseguradores están quebrando es por la cantidad de litigios y los causos de fraude que hemos tenido aquí en la Florida. Es espantoso la cantidad. Tenemos tres cuartas partes de todo el litigio en el país sobre los seguros que pasa aquí en la Florida. Entonces, es un gran problema. Y el proyecto de leyes que estamos mirando esta semana van directamente a eso. Le agradezco, Tom, Fabricio, su trabajo, su preocupación en un tema que nos toca a todos. Entre lo que hablamos en la tarde y ahora, me tomé el trabajo de hacer una pequeña investigación. En los lugares donde hay mercados abiertos de seguros, el fraude disminuye. Busque el dato, es muy curioso. Yo sigo proponiendo, como persona obligada a pagar seguros, que nos permitan buscar seguros abiertamente en un mercado libre. De hecho, la constitución de este país dice que ningún Estado le debería imponer a otros trabas o impuestos en el comercio. Y me imagino que esto es parte del comercio. Pero eso es para otra discusión. Cuando venga de Tallahassee, lo invito a que esté con nosotros. ¿Qué le parece? Gracias, Juan Manuel. No, gracias a usted. Tom Fabricio, que se ha especializado en este tema y que se ha preocupado por él. Pero como ven, las respuestas no son tan fáciles a un tema que nos toca el bolsillo muy duro. A la vuelta, va a ser un gusto tener con nosotros aquí en la mesa al congresista federal, en este caso de Washington, Carlos Jiménez, para hablar, entre otras cosas, de la crisis de las fórmulas para bebé, para hablar, por supuesto, de muchas cosas que están pasando a nivel internacional y a nivel nacional en la política federal.